Back on up, back on up, Oh yeah, back on up, back on up, back on up, Oh yeah, back on up, back on up, back on up, Oh yeah, Ya, jaja, vívanse en la película, obliga, los sicarios, oh, es el que los so exciting, it's like music, Azotala bien que ella quiere mambo, quiere mambo, Basté compensado mal y ando por todo, Ajusten que ahora llega, every day jute que hoy los chanran conmigo, Ellos son mi combo, a sotarla bien que ella quiere mambo Reggae con pesado, maliante por todo A usted se en que ahora llega el River, el discotequeo y los que andan conmigo Ellos son mi combo, el asfalto con flow, de gante el palgo No hay de mujeres que reencanchar, mujeres que quieren aventurar, si pelearlo Y simplemente disfrutarlo, al underground, bellaqueo Ella vive, se vive la película, prensa cualquiera se exhibe No hay quien la exhibe, mejor síguele su guille, deja que se crea reino Y es que aprenden a respetar a sus mayores seguidoras, peleando, se descomponen Es que aprenden a respetar a sus mayores seguidoras, peleando, se descomponen A sotarla